Los motociclistas impactaron de frente en el sector de la UNN, en el casco urbano de la ciudad. Resultaron con lesiones de consideración los hermanos Isaac Castro Rocha, de 18 años, y Belkis Rocha, de 20 años. El tercer motociclista es Milton Celedón, de 29 años. Este se dedica a repartir gas en su motocicleta. Uno de los motociclistas realizó una mala maniobra, resultando tres personas lesionadas. La policía investiga este caso. En Matagalpa es muy frecuente el choque entre motociclistas. Segundos más tardes, a unos 300 metros de donde se dio el primer accidente, tres jóvenes resultan con lesiones. Aquí un motociclista viajaba a exceso de velocidad y aparentemente con aliento alcohólico. En esta moto viajaban tres personas. Nosotros veníamos entrando ahorita de Managua y veníamos para el garaje. Y entonces los muchachos venían a alta velocidad, sin luces. Y cuando yo entro a mi carril, porque yo voy a pasar, pero cuando ellos vienen, vienen sin frenos, como locos, y se estrellaron en el bus. Ya andan tomados, sin casco, tres en la moto. El motociclista impactó de frente contra el bus de transporte colectivo. Solo escuché el golpe, el ruido, la verdad creí que era una sobrinita que vivía al lado. Pero cuando vi al muchacho estaba ensangrentado, yo lo que hice fue auxiliarlo, voltearlo, porque estaba ensangrentado, ayudarle al paramédico, nada más. Pero sinceramente no vi cómo fue él. Dicen que fueron tres. Vienen tres en una moto. Solo un casco venía, imagino que es el dueño de la moto. Sí, el muchacho de blanco, el que cayó en la cuneta, iba mal, mal, mal. No, no, les estuve preguntando cómo se llamaba, pero no respondía, no me quiso decir el muchacho. Le pregunté que si llamábamos a alguien o qué hacían, pero no contesto. La verdad es que iban bien tomados, los tres iban bien tomados, sí, se les sentía bastante. Las ambulancias de esta ciudad no dieron abasto con la cantidad de heridos, accidentes causados en su mayoría por la irresponsabilidad al conducir. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría.